El esposo de Ninel Conde estaría en una cárcel federal por fraude postal y electrónico. Tras las denuncias por fraude en Estados Unidos por parte de socios y víctimas, incluidas los ex-managers de Alejandra Guzmán, Larry Ramos fue detenido el pasado viernes 16 de abril. La pareja viajó en un vuelo privado a Miami y tras la presentación de Ninel Conde en los Latin America Music Awards realizados en aquella ciudad, se firmó una orden de aprehensión tras ser capturado por el FBI por parte de un especialista en criminales de cuello blanco. Larry Ramos fue trasladado a una cárcel en Fort Lauderdale, Florida. Se sabe inmediatamente se le puso el grillete. Ninel, quien lo acompañaba en el momento de la detención, fue liberada, según comunicó Patty Chapoy. Hasta el momento se sabe que está tramitando una fianza, por lo que podría salir en libertad, según comentó Cynthia Velarde, una de las afectadas en Ventaneando. Sobre Ninel Conde se desconoce si permaneció en aquella ciudad o viajó de regreso a México. ¡Suscríbete al canal!